El bolero ranchero, así se le conoce a Javier Solís, que es un hombre que definitivamente nació para cantar, aunque en realidad no siempre la tuvo tan fácil, porque él nació en un barrio pobre de Tacubaya y desde el principio tuvo que ayudar con los gastos de la casa, así que solamente cursó hasta quinto de primaria y empezó a hacer trabajos como carnicero, como panadero, como cargador de canastas, lavador de autos, etc., muchas cosas. Que todo esto obviamente también le sirvió para siempre, conservar su calidad de persona y su humildad y su sensibilidad. Y de hecho hacía muchos amigos también en la chamba, así que fue uno de sus amigos carniceros que reconoció esa capacidad vocal que tenía y decidió pagarle las clases de canto. Esto fue lo que lo llevó a participar en varios concursos de aficionados y ganó en varias ocasiones, obviamente. Así que de ahí pasó a los bares y finalmente llegó a las marquesinas de los cines de aquella época, alternando incluso con artistas como Lola Beltrán, Luis Aguilar y María Victoria.